La séptima regidora del ayuntamiento de Felipe Carrello Puerto Paoli Perera Maldonado reveló sufrir violencia política de género por quienes fungen como funcionarios del gobierno municipal. A través de sus redes sociales postió su queja en torno a cómo ha sido tratada desde el inicio de la administración y, del mismo modo, las intervenciones y cuestionamientos que ha generado en torno a la base trabajadora que insiste con el pago de prestaciones del año 2019. Entrevistada vía telefónica, así lo patentizó. No sé por qué mis propuestas, mis proyectos a lo mejor no les sirven, por eso no lo toman en cuenta. Pero pues todo esto ha ocasionado que la ciudadanía piense quizás que no estamos pendientes. Sin embargo, en lo personal lo he hecho, muy pocas veces lo hago público porque considero que son cuestiones administrativas parte de mis facultades y mi trabajo como regidor en Cabildo y sin protagonismo he defendido la postura en beneficio del pueblo. Pero pues realmente he sufrido violencia política. A veces no se me convoca reuniones de Cabildo como lo que he planteado de la cuenta pública. Hasta hoy no me han contestado ese oficio. Tú sabes que por ley, la ley de los municipios, así como también de responsabilidades y el mismo reglamento interno del municipio señalan que es nuestra facultad la revisión de la cuenta pública. Sin embargo, hasta el día de hoy no se nos ha convocado a sesión. Sin embargo, yo ingresé en su oficio desde el mes de junio porque las fechas en auditoría superior para entregar la cuenta pública fenecen. Y pues hasta hoy, como regidora, no tengo informe, no tengo documentación en el que yo pueda revisar precisamente en qué se erogaron las partidas que habíamos aprobado porque se aprobó un crédito de 28 millones en diciembre supuestamente para el pago de estas prestaciones de los trabajadores. Y no es posible que hasta el día de hoy se adeuden aguinaldos y en el tema de la prima vacacional pues tampoco se haya pagado cuando tenían de plazo el mes de julio. Entonces, he hecho lo propio, mi voz la he manifestado, sin embargo, hasta cierto punto me han bloqueado. No me quejo, quizás me quieren así por ser oposición. Sin embargo, para mí el hecho de que violenten mis derechos como regidora, como voz en el cabrito, porque al final represento una parte mayoritaria de los cardioportenses, de sus intereses sociales, económicos, políticos, el beneficio, pues no se ha escuchado mi voz. Lamento mucho que esto esté pasando y es algo que se debería venir, que como regidora en muchas ocasiones lo he manifestado en las sesiones, muchas veces me toman en burla, pero no me afecta porque al final yo cumplo con la oportunidad que el pueblo me ha dado. Paoli Pereira Maldonado es la séptima regidora del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, de extracción prista, que literalmente se quedó sola en esta pugna, pues su bloque opositor siquiera ha reflejado postura y ha sido muy omiso ante la necesidad que impera. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. Gracias. Gracias.